La idea de las fuentes de voltaje en paralelo es que se trabajen fuentes de voltaje que tengan la misma diferencia de potencial, 5 voltios, lo que nos podría concluir que todo este nodo, toda esta terminal, toda esta rayita que está amarilla, va a estar polarizada con ¿cuánto? Va a estar polarizado con 5 voltios porque están en paralelo, ahí va a haber 5 voltios. Todo lo que estoy dibujando en amarillo va a estar polarizado con 5 voltios. Bueno, ¿cuál va a ser esa diferencia de potencial? Digamos que arrancamos con 0, entonces en la parte de abajo pues todo esto va a estar dispuesto con ¿cuánto? Con 0 voltios, entonces todo esto va a estar llevado a la Tierra. Está llevado a la Tierra, listo. Tengo mis ¿qué? Mis 5 voltios, acá tengo 5 voltios, 5 voltios y 5 voltios todos de C. Hablando desde la parte experimental, 5 voltios. Las fuentes no solamente están, no solamente tienen una magnitud 5, sino también que todas están igualmente polarizadas, positivo arriba y negativo abajo. Si yo saco de esto y hallo mi fuente, si voy a hallar mi fuente equivalente de esto, entonces por lo menos ya arranqué sabiendo que la fuente equivalente va a tener el mismo voltaje, 5 voltios. Entonces la de voltaje. Toda la fuente va a tener el mismo voltaje, pero en unas fuentes de voltaje en paralelo, lo que sí empieza a aumentar es la producción de ¿qué? Esta fuente de corriente. Esta fuente de voltaje, tienes que ver la ficha de características que tiene. ¿Cuál es su ficha de características? Esta fuente de voltaje que tengo acá me dice que tiene 12 voltios a 7.2, 7.5 amperios. 12 voltios a 7.5 amperios. Miro, reviso la ficha de características y ahí ya puedo deducir, bueno, cada fuente de voltaje tiene tanto determinados amperajes, 7.2 amperios. Entonces voy a trabajar como 7.2 amperios. ¿Vale? Para esta, para esta y para esta. Si tienen el mismo voltaje, esa diferencia de potencial, todo ese voltaje va a entregarse a un circuito, se va a entregar a un circuito. Si tienen las mismas pilas con la misma fuente de voltaje. Si todas están a la misma corriente, yo como podría deducir, ¿cuál es la corriente total que me está entregando esto? Las corrientes, como van en una misma dirección, ya que todas tienen la misma polaridad de 5 voltios, una diferencia de potencial igual, las corrientes se van a sumar. ¿Esto qué quiere decir? Que la corriente total que tengo por aquí va a ser la suma de ¿quién? 7.2 más 7.2 más 7.2. O sea, que la corriente que me está llegando aquí, ¿cuánto sería? Bueno, aunque acá tengo distintas corrientes. Dejo esto por aquí abajo, temporalmente. Si todas las corrientes estuvieran de 7.2 amperios, todas fueran de 7.2 amperios, pues 7.2 amperios más 7.2 amperios, ¿cuánto me da? 7 por 3, 21. Me va a dar 21.6 amperios. 21.6 amperios que va a tener esa fuente equivalente, porque todas las fuentes de voltaje son del mismo, del mismo diferencia de potencia, del mismo voltaje. Fuente de voltaje equivalente es de 5 voltios a 21.6 amperios. DC o AC, todas las fuentes de voltaje serán DC, pues es DC. Directa o continuas en el tiempo, si todas tuvieran la misma corriente. Si no tienen la misma corriente, ya la corriente no es la misma de todas las fuentes de voltaje. Entonces, acá tienen 20.2 amperios. Acá tienes 8 amperios. 20.2 amperios. Acá te tienes 8 amperios por hora y acá tienes 5 amperios por hora. ¿Cuánto sería la batería equivalente? ¿Cuánta corriente te podría producir? La suma de todos esos, ¿cuánto nos daría? Entonces, ya no es de 7.2, sino una es 20.2 amperios, más 8.2 amperios, más 5 amperios. ¿Cuánto nos da? O sea que ya tengo mi fuente de voltaje. Una es 21.6, si todas las corrientes fueran las mismas. Y si no, sería 33 amperios por hora. Bueno, que me va a entregar mi fuente equivalente. Compramos 3 paneles solares. Cada panel solar tiene 18 voltios, pero son de distintas marcas. Entonces, ¿uno te va a entregar cuánto? Digamos que este te va a entregar 7.2 amperios por hora. Este panel solar te está entregando 7.2 amperios por hora. Este ya te está entregando, digamos que, 8 amperios por hora. El otro te está entregando 5 amperios. Esos son como elementos industriales ya. Y el otro te entrega 5 amperios. El panel solar que usted quiera llegar como equivalencia te va a entregar 33.2 amperios. O sea que este nos entregaría ¿cuánto? 33.2 amperios por hora. Es la corriente total que se suma de los 3 paneles solares conectados en paralelo. ¿Cuál es la corriente? 7.2 amperios, 8 amperios y 5 amperios. ¿Cuánta corriente te está entregando esa? Es buscar paneles solares reales y ver cuánta corriente nos está entregando eso. Entonces ustedes lo pueden poner en práctica cuando tengan una fuente voltajera de 5 voltios y necesitaban entregar 33.2 amperios para que funcionara ¿quién? No sé, un motor. Este es el circuito, el símbolo de un motor. Entonces cierra el circuito y te va a mover el motor. El motor requiere 33.2 amperios por hora. Entonces si lo requiriera, entonces se te daña la batería. Y tú encuentras baterías que te están entregando 5 voltios, 5 voltios y 5 voltios, pero una te da 20.2 amperios, la otra 8 amperios y la otra 5 amperios. Pues tú dices, bueno, yo puedo utilizar las 3, las pongo en paralelo y las 3 en paralelo, me van a alimentar ¿quién? Mi motor. Entonces en vez de tener solo una batería, porque el tiempo me la gastó, me dañó la batería, a punta de esas 3 baterías, puedes estar alimentando el motor. Entonces con algunas precauciones puedes alimentar tu motor para que el motor que te exige 5 voltios a 33.2 amperios por hora funcione óptimamente. Mira que 5 voltios se está entregando esta, esta entrega 5 y esta entrega 5. O sea que si están en paralelo, el voltaje no se altera. El que se suma son las corrientes. La fuente de voltaje equivalente va a ser de 5 voltios, pero la corriente es la que cambia.